hola qué tal cómo están bienvenidos a su canal les quiero enseñar aquí un poco del huerto lo que tenemos creciendo miren un poquito de lo que tenemos aquí en el huerto apenas en construcción este huerto aquí tenemos cilantro tenemos zanahorias cubiertas contra el frío y la lluvia en exceso unos repollos también aquí unos petabeles en este su canal de youtube vamos a hablar de cómo crecer estos vegetales cómo mantener el huerto también vamos a hablar de las herramientas que se ocupan para hacer el trabajo también algunos materiales y algunas técnicas muy útiles que usan los los profesionales que también las podemos utilizar en nuestro pequeño huerto también vamos a hablar de cómo crecer plántulas dentro de la casa sin necesidad de una una greenhouse de un invernadero los materiales que se ocupan para hacer eso así como los tres vamos a hablar de semillas vamos a hablar de cómo guardar nuestras propias semillas también vamos a hablar de algunos productos orgánicos que se utilizan en el huerto y el propósito de este canal de youtube va a ser compartir lo que yo he aprendido a lo largo de ya casi cuatro años de estar haciendo jardinería y compartírselo a ustedes porque a veces la información es un poco limitada y hay exceso de información yo he cometido muchos errores y he tenido algunos aciertos y me gustaría compartir con ustedes los aciertos entonces acompáñenme en esta nueva aventura este es un jardín totalmente nuevo que estoy empezando de hecho tengo toda esta parte de aquí para para plantar acompáñenme hoy ya estamos en invierno y en verano vamos a empezar a hacer las plantaciones más divertidas lo que son tomates pimientos calabazas andillas melones así que quédense conmigo y estoy abierto a sugerencias y peticiones todo sea para mejorar este canal y bueno amigos muchas gracias gracias